Luego de que algunos medios de comunicación locales difundieran testimonios de trabajadores del gobierno del estado, supuestamente despedidos por sus preferencias políticas, Alfredo Salazar de Santiago, presidente municipal de Zacatecas, aseguró que los empleados del ayuntamiento pueden tener certeza de que no se presentarán bajas que atiendan a dichas razones. El tema de despidos injustificados por causas de tipo electoral, obviamente en el caso particular del ayuntamiento no estamos haciéndolo de ninguna manera. Eso es una situación muy delicada que debemos de manejar adecuadamente en ese sentido, en razón de que obviamente ni estoy convencido que en el caso del gobierno estatal y en el caso particular del gobierno municipal, nosotros actuamos de una manera clara y transparente con los trabajadores. El alcalde dijo que desde el comienzo del proceso electoral se giró una orden estricta para que ningún trabajador realice actos proselitistas en sus jornadas laborales, señalando además que la administración a su cargo será respetuosa del derecho y la decisión particular de cada elemento. Nosotros vimos las indicaciones que por ningún motivo en sus horas laborales, en sus actividades diarias, ni el trabajador mínimo, en este caso que esté ubicado en un espacio de apoyo administrativo, un trabajador de limpia o cualquier otro trabajador de otro ámbito, desarrolla actividades proselitistas al interior de lo que es su actividad como parte del ayuntamiento. Obviamente los funcionarios de primer nivel tenemos otras obligaciones y responsabilidades establecidas por la ley electoral y que hemos sido respetuosos en ese sentido. Seremos respetuosos de las decisiones que los trabajadores tengan y en ese sentido como ciudadanos les asiste el derecho y por ese lado tenemos que respetarlo. Entonces nosotros en lo particular ninguna indicación hemos dado ni a la Secretaría de Administración ni al Departamento de Recursos Humanos para que desarrolle una actividad de esa naturaleza, ni tampoco de carácter de persecución en lo particular para trabajadores ni mucho menos. Creo que el ayuntamiento se ha caracterizado porque el equipo de trabajo que está integrado a él son personas responsables, son personas que saben lo que tienen que hacer y en ese sentido se les respeta. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Carla Padilla.